Venga, izquierda 5, para la derecha 4, derecha 3, luego izquierda 3, larga. Venga, izquierda 5, capuzón, entre curva derecha, luego izquierda 4, para la derecha 3, 60, luego izquierda 6, para la derecha 6, e izquierda 6, muy larga, 300, abre, bate, para la izquierda 5, luego derecha 6, bien, cuidado. Venga, izquierda 4, puse curva derecha, por agua, derecha 4, para la izquierda 4, luego izquierda 6, para la derecha 6, luego izquierda 4, derecha 4, muy larga, 40, luego izquierda 6, muy larga, bate, derecha 5, larga. Cuidado, 60, izquierda 3, para la derecha 3, larga, luego izquierda 4, de estrecha, izquierda 5, para la derecha 5, izquierda 3, 40, derecha 3, izquierda 5 y 80, capuzón. Izquierda 3, izquierda 3, para la derecha 3, cuidado, vertical izquierda, luego izquierda 3 y derecha 3, meta. ¡Suscríbete al canal!